¿De qué va este nuevo libro? Va a retratar una década muy especial que vivimos los argentinos no hace tanto tiempo, la del 70, con todo lo que pasó en ese momento. Tomo un caso emblemático, que es la masacre de esta familia pujada, el fusilamiento de su hijo mayor primero entre Leu y después la matanza del resto de la familia. Pero en realidad lo que quiero exponer es el clima de época, lo que se vivió en ese momento. ¿Por qué llegamos a esa situación? Que en buena medida explica todo lo que pasó después. No es un libro testimonial, no es un libro militante, es un libro en clave lo más objetivo posible para entender y sumergirse en un tiempo que muchos prefieren olvidar, pero que es necesario tenerlo presente para no volver a cometer los mismos errores, para que nunca más se convierta en una verdad histórica.